Eso sí cogerá, ¿no? Que está la mía comprando en una tienda asiática. Me invitó, me va a comprar algo, dijo ella. No, yo no dije nada. Mira, ordeos de cake. Hemos encontrado los plátanos. Esta vez no los puedo pagar yo. ¿Ves? Coge la bolsa. ¿Cuántos quieres? Hoy no tantos, mamá. Cuatro. Cuatro, ok. ¿Ese mismo que está al lado? Muy bien, ya. Apriétala bien, por todos lados. Muy bien. Miren cómo me quedó. Miren cómo me quedó. Tengo que ir a la pared. 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 Miren cómo me quedó el pelo Todavía no está seco Y no me lo quiero alborotar mucho Cuando yo me lo paso Intento hacérmele como forma con el cepillo al pelo Se me enredan La próxima vez voy a usar el otro Para ver cuál de los dos es mejor Hola Aquí está la mía Hoy tenemos una actividad con todos los padres De la escuela de las niñas Bueno, de la escuela de las niñas del curso de Emi Sí, y yo tengo que ir Claro Estoy comiendo un sándwich y un pan con huevo La preparó la mía, la mía Les voy a mostrar ahora Miren, y tiene un poquito de huevo abajo Porque yo hice huevo con plata Y aquí hizo ella y ella Para mi juguito Para su juguito Ahora voy a aprovechar para enseñarles nuestro cuarto Aquí vamos a dormir el papá y yo Hay otra cama Pero esta se va a quedar vacía Miren, este cuarto es muy grande Tiene un armario de este lado Y por esta puerta se va al cuarto de las niñas Miren, también este cuarto es súper grande Es muy vieja esta casa Ustedes lo pueden ver en los muebles Por aquí se va al baño Este baño lo estaremos usando nosotras Bueno, nosotros Aunque también creo que los otros también Las otras personas que están aquí podrán usarlo también Hay una puerta de emergencia Y bueno, aquí se puede ver lo viejo que es esto Miren, en esta parte ahí, en ese lavadero Se puede ver que está súper deteriorado Vamos otra vez por el cuarto de las niñas Al cuarto nuestro Y aquí ya salimos en la noche A pasear un poquito por el área A hacer una caminata con los niños Salimos con linternas Aquí estamos al día siguiente desayunando Y en el horario de comida Yo me anoté para hacer pasta Y bueno, amigos, se me quemaron los espaguetis Porque como ustedes ven, esa olla es muy pequeña Y nosotros éramos 60 personas más o menos Y ahí hubo que echar como 14 bolsas de espaguetis Bueno, ahora nos vamos hacia el lago Chequen qué bonito es esto aquí, miren Así como relajante Tranquilo Aquí yo no he escuchado autos Todo está como muy Muy tranquilito Y esta casa que está detrás Donde nosotros estamos Miren qué bonita y grande es No sé si es una casa también para Alquilar para vacaciones Pero es súper bonita Miren qué bonito Miren ese patio Todo súper verde Demasiado lindo Mía Hola, qué hora sonriente Se la voy a enviar a Oma Saca tus dientitos Yo sé que estás haciendo ríos No, yo quiero hacer una foto esto Pero ahora quiero hacer una foto, mi amor Ven, saca los dientitos Mía Mejor No 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 ¡Suscríbete al canal!